Como podemos ver en el gráfico semanal de los títulos de la petrolera ALA, este presenta un interesante aspecto técnico por dos motivos. El primero de ellos porque podemos observar como el precio ha dejado atrás definitivamente el canal bajista por el que se venía desplazando el título durante los últimos dos años, y el segundo porque el precio pulverizó la semana pasada importantes resistencias. De hecho, correcciones puntuales aparte, el precio saltaba con un claro incremento del volumen por encima del triángulo en el que se encontraba encajado el precio durante todo este año. Si bien es cierto que no descartamos una corrección en las próximas semanas hacia el nuevo soporte ante resistencia de los 44,80 euros, la teoría dice que como mínimo debería recorrer al alza la anchura del triángulo, lo que le llevaría a niveles cercanos a los máximos de 2014 en los 54 euros.